¡Suscríbete! ¿Kai? Lo intentamos, creía que tendrías un hueco con nosotros. ¡Suscríbete! ¡Que te calles, coño! ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? ¡Oye, MacGuff! Déjalo un rato. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. Tab. Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milstein! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tab. A ver, se va a liar una buena... No quiero hablar ahora. No la pagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, 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 un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Da eso. Se suponía que tenía que avisarte, pero... A tomar por culo, colega. Agárrate algo. Tab. ¿Qué coño es esto? ¡Fiesta! ¡Fiesta! Detengo, detengo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Cuánto pesas! No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. Espera, ¿qué? Ve al depósito de agua. Espera, espera un segundo. ¿Y tú a dónde vas? ¡Tío! ¡Entiendes lo que te digo, joder! ¡Depósito de agua! ¡Vamos! ¡Viene la foto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, despertaremos en la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Vuelos ya! Interraumt fourteen-fuse-un-ag seems-dly-fume-up-order. Necesito algo de luz en mi zona. Si hay alguien dentro, que salga ahora mismo. Por idea, identifíquese. ¿Tienes algo? No, pero voy a darle una vuelta, por favor. ¿Quién es? No quiero que nos oberan. ¿Pero qué coño? Si hay alguien dentro, que salga. Se suponía que el pueblo estaba abalado. Jokies. Quieron de verlos venir y se largaron. ¿Cuántos puntos quedan aún? Solo un par. Ruido Mendoza. De acuerdo, seguimos patrullando. Habla con el plan para ver las aplicaciones. Recibido. Va a ser un día para muerto. Recibido. Lo siento. Pero eso, ¿tú o yo? No pienso. Sector despejado. Recibido. 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 Quienes sospechosos sueltos. Recibido. Nada por aquí. ¿Va alguien dentro? Debemos hablar con usted. ¡Va alguien dentro! ¡Qué gracias! Atención, hay un agente herido. 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 Hay un agente herido. Atención, 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 hay un agente herido. Hay un agente herido. Atención, 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 hay un agente herido. Hay un agente herido.